Lampone el pedido sencillo. Conseguimos una Magnum 357. Con sus nalgas... ...en el orto. Señor Garriga, ¿sería tan amable de desnudarse? No, por supuesto que no. ¿Por qué no? Porque se corta. Es humillante. Se lo voy a preguntar directamente, señor Garriga. ¿Es un debilitador social? ¡Ey, no! No, eso no. Eso sí que no, eh. ¿Admite usted... ...haber abusado sexualmente de menores? Sí. ¿Dicho de otra manera, ser un pederasta? Sí. Más comúnmente llamado bufarra. Sí. Bufarreta. Sí. Bufarrón. Sí. Sopapa. Come niños. Sí. Sí. Sacacorcho. Sí. Madrecita, ¿podría leer la última parte de la declaración del acusado? Dijo sí, 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 sí. Eso sí, el señor Garriga admite que eso sí, pero lo otro no. Admito que mi acusación fue falsa, se trató de un truco. El señor Garriga sí es un bufarrón, pero no es un debilitador social. Sí. Es un sopapa, come niños, pero no conspira contra millones de jóvenes. No tengo más preguntas, señor juez. Gracias. 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 Gracias.